¡Suscríbete al canal! 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 A Pete Carroll se le puede evaluar bien, la situación para este equipo en general es positiva, tiene una buena organización, se están preparando año con año, un buen estadio, una afición grandiosa, pero necesitan darles tiempo, tiempo de que se establezca este conjunto y más porque tienen en la división Arizona, San Francisco y los Rams, creo que puede ser algo muy complicado en este momento. Empiezan contra Denver, contra Russell Wilson el lunes por la noche, la semana 1, así de que marquen en su calendario ese 12 de septiembre de entrada y luego tienen visita a San Francisco, tienen juegos visitando a los Chargers el 23 de octubre, tienen un juego contra Tampa en Munich, Alemania, de la serie internacional, los Raiders, otro equipo que te conocen bien de las eras que estaban en la conferencia americana, Los Rams tienen juego el 4 de diciembre y la última semana, visitan a Kansas City y tienen el otro juego con San Francisco, estos ya en diciembre, así de que no está fácil, tienen algunos partidos que pudieran sacar como Carolina, como Atlanta, Detroit, son equipos más de su nivel en este momento, pero Seattle tiene factores intangibles, como se le conoce, favorables que pudieran darles algunas victorias importantes. Ya viendo su calendario, viendo los cambios que hicieron y hacia dónde va este equipo, difícilmente va a superar el 7-10 del año pasado. Su techo creo que puede ser 9 ganados, un techo que todo salga positivamente, su punto más pesimista de una gráfica podríamos hablar de 4 ganados, 5 ganados, por lo tanto yo creo que van a terminar 6 ganados, 11 perdidos, un juego menos de lo que lograron el año pasado, así de que esperemos una temporada perdedora, pero el proceso de reconstrucción ha empezado y esperemos, esperemos de verdad que Pete Carroll no esté en su último año y que pueda tener continuidad en este equipo. Así las cosas en Seattle, allá en la ciudad Esmeralda. Amigos, les agradecemos como siempre que estén en nuestros videos previos de la temporada, pónganos su pronóstico allá abajo, cuánto va a quedar el equipo de Seattle en esta temporada y si opinan algo distinto de lo que mencionamos, de todo el análisis que se hizo y las cifras y datos que les dimos, por favor escríbanos y pónganos sus sugerencias, ahí está el buzón de sugerencias. Muchísimas gracias, pásenla bien, 32 equipos, 32 días, hoy fueron los Seattle Seahawks, hasta la próxima. ¡Gracias!